El número 45 en trasplante de riñón, pero con una característica especial, es de donantes fallecidos acá en el hospital y que por la complejidad que ha alcanzado este nosocomio, puede hacer la ablación y ser trasplantado al receptor y que ha sido una doble operación, donde el equipo de trabajo lo ha podido realizar en forma exitosa. Una donación importante de un paciente solidario, tucumano, cuya familia decidió que esos órganos tenían utilidad acá y la verdad que tomó la decisión que nosotros siempre decimos la decisión correcta y que ha podido salvar o mejorar la calidad de vida de dos tucumanas, que definitivamente con estos riñones seguramente van a cambiar su forma de vida, su expectativa de vida. Dos pacientes mayores de 50 años en lista de espera, una se dializaba hacía un año y la otra señora en diálisis hacía cuatro años por insuficiencia renal crónica terminal. Recordemos que hay más de 1.500 pacientes en Tucumán en diálisis y siempre que se pueda, la mejor opción de sobrevida y calidad de vida para el paciente que tiene esta enfermedad es la recepción de un trasplante renal, que hoy en la provincia se realiza en el sector privado, pero también se desarrolla en el sector público con excelentes resultados. Así que estamos muy contentos por eso, por el equipo de trabajo que siempre se ha destacado, que la idea es no perder órganos de donante, porque si no hubiésemos tenido esta complejidad y los médicos preparados para hacer esta doble operación, doble trasplante, hubiésemos perdido el órgano del donante. Es destacable varias cosas, una es que en enero el equipo de ablación, o sea que ha conseguido la donación, estaba trabajando y que se han acercado a la familia, han solicitado, la familia ha accedido. También destacar el hecho de que la unidad de trasplante renal no se ha tomado vacaciones, que si bien parte de sus equipos estaban de vacaciones, las otras han podido reemplazar en forma eficiente y realizar dos implantes el mismo día. Los órganos no pueden esperar, o sea que hay que hacer las cosas en tiempo, que la calidad del tratamiento ha sido excelente, que hoy esta unidad del Padilla que lleva 45 trasplantes, tiene a más de la mitad de los tucumanos en lista de espera en esta unidad incluidos, que más de 170 tucumanos ya trasplantados reciben medicación gratuita del Cucai, a través del Cucai-Tuc, garantizándole a cada uno de estos pacientes, no solamente el trasplante, sino la vitalidad y prolongación de ese órgano en el tiempo. La verdad que estamos muy orgullosos, creemos que son estas cosas las que muestran un tucuman que está cambiando y que debe dar el salto en muchas otras áreas también, como se ha demostrado, se puede dar el salto en esta área de trasplante.